Estamos con la doctora Liliana Caballero, directora del Departamento Administrativo de la Función Pública. Ante todo, muchísimas gracias Liliana por atender a esta invitación para esta entrevista. Y en primer lugar, quisiera preguntarte, ¿qué es el Departamento Administrativo de la Función Pública y qué hace? Nosotros somos un departamento administrativo que encabeza o es la cabeza de un sector administrativo que está integrado por este departamento y por la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Trabajamos trámites, tratamos de reducir los trámites, de prestar un excelente servicio al ciudadano. Nosotros nos encargamos de las rendiciones de cuentas para que los ciudadanos entiendan qué hacemos, cómo lo hacemos. Formamos veedores, tenemos a cargo el control social en general de la gestión pública. ¿Cuál es la diferencia entre un servidor público y un funcionario público? Bueno, la diferencia es fundamental. La Constitución del 91 dejó de llamarnos funcionarios y nos calificó como servidores públicos. Un funcionario es una persona que simplemente cumple sus funciones. Aquella persona que probablemente lo haga bien porque hay un manual de funciones que le dice que tiene que hacer un servidor público es justamente la persona que sirve, que va más allá de cumplir una función que le establece un manual. Es quien está en disposición de servicio. Es quien comprende que los ciudadanos son sus jefes, que es con sus impuestos con el que se le paga su salario. Hay una ventaja infinita en ser un servidor público y es que podemos ponernos en el zapato del ciudadano. A nosotros nos ha tocado hacer colas, a nosotros nos ha tocado enfrentar una ineficiencia, a nosotros nos ha tocado tratar de entender qué es lo que hace el Estado. Entonces eso debería facilitar mucho más nuestro trabajo. El servidor público tiene que acercarse al ciudadano para alcanzar esos ideales, pero para disminuir la desconfianza y la percepción de corrupción el ciudadano tiene que acercarse al servidor público. Con esa cercanía también se facilita que el ciudadano comience a apreciar lo público, a verlo público de otra manera. El ciudadano no habla casi nunca con un ministro, con un alcalde o con un secretario o con un ministro o con un gobernador. El ciudadano tiene que ver con el portero que le abre la puerta o que le da acceso a una entidad. Con el señor que atiende la ventanilla, con el señor que lo atiende por teléfono, con la secretaria que atiende una llamada. Es ahí donde está la gracia, es ahí donde todos debemos esforzarnos por servir bien, porque nosotros somos la imagen del Estado. Todo esto tiene que ver con un compromiso que tenemos todos los ciudadanos, seamos o no seamos servidores públicos. Es decir, todos los colombianos. Y tiene que ver con la responsabilidad sobre lo público. Lo público es de todos. Lo grave es que no nos hemos dado cuenta de eso. Lo grave es que pensamos que los recursos públicos, cuando se dice que son recursos sagrados, esto es un discurso. Tenemos que darnos cuenta que los recursos públicos no solamente los utilizamos los servidores públicos que ejecutamos el presupuesto. Lo utiliza el ciudadano cuando se sube al Transmilenio, lo utiliza el ciudadano cuando usa los servicios de salud, cuando accede a la educación pública o privada, no importa. Aquí lo más importante es que todos seamos conscientes de que lo público es de todos, que debe ser de todos. Nunca se logrará eficiencia, satisfacción y sobre todo compromiso si no se logra que los ciudadanos en general entiendan que lo público es de todos, es obligación y sobre todo es compromiso de todos. Cultura ciudadana para actuar legalmente. Cultura ciudadana para actuar legalmente.